Bueno amigos, ahora vamos a interpretar un patrón de un estilo que en Colombia le llamamos el porro, porro de salón de orquesta, ok, hay muchos estilos de porro que se interpretan las bandas tipo pelalleras, hay porros en formato de gaiteros, pero vamos a interpretar un patrón de porro, vamos a tomar un ejemplo de un porro clásico que grabó el maestro, esta es composición de Lucho Bermúdez, que fue hecho aquí en Bogotá en el año 1947, Lucho lo compuso aquí en Bogotá y lo grabó por primera vez, yo tengo esa grabación, no es la que todo el mundo escucha, no, porque Lucho Bermúdez llegó con su orquesta en 1947, 45, aquí a Bogotá con la orquesta del Caribe, entonces grabaron Carmen de Bolívar, vamos a hacer un coro que todos los colombianos conocemos, tierra de placeres, de luz y alegría, de lindas mujeres, carne en tierra mía, ok, ese es el coro, entonces, como sería un porro interpretado en una orquesta de salón, de orquesta tropical bailando, entonces, las tumbadoras o las congas, este patrón que vemos aquí, quien hizo ese patrón lo impulsó fue el maestro Lucho Bermúdez, él en una entrevista lo dijo, porque si escuchamos los porros que se grababan en la década de los años 30, entonces, era como si fuera lo que llamamos en Colombia raspa, que eso viene de Cuba, entonces, vamos a tocar un porro aguarachado o de son, ok, aquí sin la batería, un segundo y dos, como si fuera una raspa, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, pa, eso es, ok, este estilo, en muchos países se creyeron que así se tocaba el porro en Colombia, en Venezuela se baila el porro de una manera muy singular, entonces, muchos músicos creyeron que el porro en Colombia se tocaba, que aquí en Colombia, despectivamente, y lo digo con todo respeto, le llamamos, los músicos le llamamos raspa, los otros le llaman chucuchuco, no sé que otro nombre tenga eso, pero eso viene del son cubano, ese patrón viene del son cubano, o sea, si se tocaba matagoro, si, ese patrón que nosotros tocamos como raspa, eso viene de Cuba, y aún todavía se toca en las orquestas venezolanas, lo incluían en su estilo, si, entonces, si escuchamos los porros de los años 30, así se tocaba el porro, si, pero Lucho Bermúdez introdujo las congas a los, eh, digamos el patrón, si, entonces es distinto, lo tomó de los, de la música de tambora, de tambora del río Magdalena, o sea, tum, 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 como si fuera la tambora entonces pasada un poco a la tumbadora la batería va jugando ok, porque esto de batería vino de la música afro norteamericana, del swing del dixieland, del jazz el baterista va tocando el redoblante muy free, muy libre va llevando aquí el contratiempo, lo mismo que haría las maracas o el watching ok, en el bombo va apoyando un poco como si fuera lo que hace la tambora pero sobre todo en el corro se destaca más el redoblante, el contón de piso, y el va jugando también con los contones de aire en algunos pasajes en algunas secciones dependiendo, pues los mambos cuando hay trompetas, moñas que llamamos, va pues platillo adornado con ok, a este le llamamos jambloc algunos le llaman tastaz, antes era la famosa caja china que va haciendo tan, taca, tan, taca, tan lo que hace la tambora tan, pa, pa, pam si, son algunos pasajes en algunos pasajes va tocando el coco con platillo entonces vamos a ver bueno, esto si normalito, como si fueran las maracas le va acentuando el segundo y el cuarto tiempo entonces la armonía primero y quinto en un modo mayor vamos a hacer un foro Carmen de Bolívar un foro entonces cierre el do mayor tierra de y el do mayor la 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.